9 y 14 de la mañana, seguimos con más esta madrugada en el distrito de Atevitarte, delincuentes armados asaltaron a una pareja y le quitaron su vehículo. Nuestro compañero Álvaro Cisnero nos tiene los detalles sobre esta noticia. Álvaro, adelante contigo. Así es compañeros, nos encontramos en la calle Los Mojaves, en el distrito de Ate, donde este sábado a las 11 de la noche, sujetos armados asaltaron a tres personas que estaban dentro de un vehículo y además estos rateros le arrebataron este auto en el que estaban, porque los delincuentes se llevaron el auto, además de las pertenencias de estas víctimas. El auto estaba estacionado en este lugar, eran las 11 de la noche, y los sujetos interceptan a bordo de otro vehículo a estas personas. Los obligan a bajar y luego vienen ya las amenazas y le quitan todas sus pertenencias, además del vehículo. Las cámaras de seguridad de esta zona registraron el momento en que los delincuentes interceptan a las víctimas, que eran dos mujeres y un varón, quienes fueron obligados a bajar del vehículo. En las imágenes se puede apreciar a las dos mujeres que son amenazadas por los ladrones, mientras que la otra víctima corre y logra escapar del lugar. Eran en total cuatro delincuentes, dos de ellos se encargan de amedrentar a las víctimas, otro sujeto se apodera de su auto, y el cuarto ampón está dentro de otro vehículo que iba adelante, en el que estaban listos para fugar. Esto sucedió, como repetimos, a las 11 de la noche en esta zona de Ate, muy cerca a la vía de evitamiento, muy cerca a la avenida Javier Prado. En esta zona vemos que hay una reja que impide la salida por esta zona, por lo que los delincuentes ya tenían todo listo para escapar por este lado derecho, en donde ya hay una reja abierta a las 24 horas, y lograron escapar sin problemas. Se tomaron poco más de dos minutos en concretar este robo que se ha dado en esta zona de Salamanca, en el distrito de Ate. Vamos a continuar en la zona para conocer más detalles de las circunstancias en que se dio este nuevo robo en el distrito de Ate.